Arrancó muy positivo, la escuela estuvo preparándose para arrancar este ciclo, en vacaciones para los chicos, estuvimos haciendo, cumpliendo con el subsidio recibido del ministerio, terminando con lo eléctrico, que era un gran problema para nosotros, y bueno, con una matrícula como siempre, manteniéndola, con de 500 alumnos, y con un montón de proyectos y de metas para lograr este año. Bueno, ha sido un año que, como decíamos al principio, arrancó de manera positiva, sobre todo teniendo en cuenta algunos inconvenientes, que quizá hubo el año pasado, pero por supuesto ya está completamente renovada la institución. Sí, totalmente. Tenemos la suerte de que es una escuela en la que permanentemente se realizan innovaciones en cuanto a los inicios, y bueno, también a los proyectos pedagógicos. El año pasado terminamos el año con la participación de uno de nuestros alumnos de Olimpiadas Matemáticas. Este año ya se están presentando y encaminando nuevamente para las Olimpiadas y para otras propuestas que hay desde el municipio, como barquitos de papel, y otros tantos proyectos que hay en la institución, como para así decirlo, los chicos de séptimo grado que están trabajando con la huerta, con un proyecto anual, que después si quieren recorrer tienen allá los cajones con sus semillitas que están prosperando, los más chicos con diferentes proyectos y actividades que tuvieron que ver con el incentivar los sentidos en cuanto a textura. En la semana que viene arranca otro en primer grado y segundo grado de turno tarde y mañana en relación a la luz. Estamos realmente con hermosas propuestas y hoy, bueno, preparándonos para festejar el Día del Trabajador. Así que siempre, con mucha actividad y una escuela muy dinámica, como decimos siempre, donde lo que se suma es la disposición de los chicos, la familia y sobre todo también de los docentes. Bueno, justamente, fomentando este espíritu ciudadano con la celebración de distintas fechas patrias, distintas fechas alusivas, como el primero de mayo. Sí, los invitamos. Hoy a las 11 de la mañana vamos a tener el acto y después en el turno de la tarde, en las primeras horas del turno tarde. Y sí, celebrando siempre el estar acá en la escuela y que los chicos vean y vivan estas festas tan importantes. Qué desafío el día a día, el trabajo aquí, sobre todo por la cantidad de chicos que asisten a una escuela con una convocatoria muy nutrida. Sí, la verdad que sí, es el barrio de la escuela, es el barrio Unión, es el radio de la escuela. Tenemos siempre una matrícula muy importante y tratamos de atender las dificultades que se les presentan a las familias para que estos chicos puedan pasar lo mejor que se pueda acá en la escuela, que sean felices y que aprendan. Bueno, qué objetivo para lo que va a ser este año, este ciclo lectivo 2019. Bueno, como te decía, con muchos proyectos en marcha, creo que todos encaminándose, otros tantos que se van a ir sumando. También le agregamos el plus que, bueno, la escuela, el edificio escolar estuvo afectado a las elecciones, así que venimos de una semana movida y, bueno, nuevamente será así a lo largo del año. Pero, bueno, muy contentos porque, como decía Silvia, es una escuela que los padres siguen eligiendo, donde han muchos concurridos a su primaria y quieren que sus hijos continúen. Y, bueno, seguimos siendo elegidos y eso, la verdad que nos pone muy contentos como institución. ¿Se espera alguna renovación edilicia? Sí, estamos con la segunda etapa de lo eléctrico, arreglar unas ventanas que tenemos que arreglar y, bueno, estamos siempre buscando y mejorando para que sea un edificio digno para los chicos que tenemos. Lo que sí vamos a decir es que en junio tenemos programado un té con entretenimientos, y, bueno, los esperamos que nos vengan a ayudar para así seguir poniendo cosas a nuestra escuela. Seguramente estaremos pronto para hacer la difusión de esta actividad. Por último, ¿qué mensaje le dejamos a quienes integran la comunidad educativa de la Escuela León Gauna? Que se acerquen y los que siguen de años anteriores, que sigamos juntos para lograr tener siempre en alto a la Escuela León Gauna. Gracias.